Muchas gracias, muy buenos días, siéntese por favor, muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto saludar, siéntese para que no se cansen tantito, gracias. Me da mucho gusto estar el día de hoy en este querido municipio de Huehuetoca. Quiero primero que nada agradecer al presidente municipal, gracias por recibirnos aquí en este municipio y hemos trabajado muy de la mano del gobierno municipal, la verdad es que desde que empezó la administración en ambos, en ambos hemos coincidido prácticamente todo el periodo y hemos trabajado de la mano. Estas inversiones, estos proyectos que mencionaba hace un momento el presidente municipal, nos da mucho gusto que vengan aquí al municipio de Huehuetoca porque generan empleos, es un municipio con una buena vocación logística por la ubicación que tiene el municipio, por la conectividad que tiene y esto permite generar fuentes de trabajo que son muy necesarias y hoy más que nunca con la época tan complicada de la pandemia que estamos viviendo, pues ayuda muchísimo. Entonces, muchas gracias al presidente municipal y seguiremos trabajando de la mano para que le vaya bien a las familias de Huehuetoca. Quiero saludar a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy, a las amas de casa de varios municipios porque hoy lo estamos haciendo aquí en Huehuetoca, pero además de manera simultánea lo estamos haciendo en 10 municipios de esta zona del Estado de México. Hoy no podemos hacer eventos grandes todavía, pero lo que sí podemos hacer es seguir con este importante programa que es el Salario Rosa. Por eso nos da mucho gusto estar aquí el día de hoy y quiero saludar a todos los municipios porque además nos están viendo aquí a través de las pantallas y quiero saludarlas a todas, a todas las amas de casa. Les mandamos un abrazo con mucho cariño, empezando por el municipio de Apasco. Muchísimas gracias al municipio de Apasco, a quienes vienen del municipio de Apasco, al municipio de Hueypoxtla que también nos acompaña el día de hoy, a Huizquilucan que también hoy reciben muchas mujeres, muchas amas de casa. Miren, ahí hasta se pararon de la silla allá en Huizquilucan, ahorita las saludamos a través de la tecnología, ahorita les mandamos un abrazo y ahorita vamos a hablar con ellas. Gracias, el municipio de Isidro Favela, de Jilotringo también, muchas amas de casa del municipio de Naucalpan, que les mandamos un abrazo con mucho cariño también, de Tequisquiac, Xonacatlán, Zumpango y por supuesto con un cariño especial a todas las mujeres de Huehuetoca. Muchísimas gracias. Muchas gracias porque hoy hacemos realidad este programa del Salario Rosa para muchas mujeres que probablemente ya lo estaban esperando hace tiempo y que se habían registrado al programa y hoy por primera vez van a recibir este apoyo del Salario Rosa. Antes de hablar un poquito del Salario Rosa, quiero decirles que lo más importante de este programa, este programa nació. ¿Por qué nació este programa? Nació para reconocer a las amas de casa. Este programa que nació hace casi cuatro años, nació para reconocer el trabajo que hacen las amas de casa todos los días, en sus hogares, con sus familias, para sacar a sus hijos adelante, para ayudar a sus maridos quienes están casadas, a sus padres quienes tienen a sus padres con ustedes, para reconocer el trabajo que hacen las amas de casa, porque el trabajo que tienen las amas de casa es un trabajo muy intenso, que demanda mucho sacrificio, que demanda mucho tiempo porque además le dedican muchas horas del día y además no hay descanso porque cuando alguien se le ofrece algo en el hogar, en la primera que piensa, a la primera que busca es a la mamá, a la ama de casa, si se enferma un hijo, si alguien tiene una necesidad, e incluso si el marido a veces tiene algún problema, también está la ama de casa para acompañar, apoyarlo. Las amas de casa siempre están pendientes de toda la familia y no hay horario porque es 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, no descansan las amas de casa. Y ese esfuerzo que hacen, ese trabajo, ese sacrificio, es un sacrificio porque además muchas veces sacrifican su propio desarrollo personal por el de su familia, se sacrifican ustedes para que le vaya bien a su familia. Y ese esfuerzo que hacen, ese sacrificio que hacen, normalmente, normalmente no se les agradece o se les reconoce lo suficiente. Por eso, lo primero que yo quiero hacer aquí el día de hoy es darles las gracias, porque gracias a ustedes, gracias a las amas de casa, es que las familias salen adelante. Muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues este programa del Salario Rosa que hoy se hace realidad, hoy lo hacemos realidad para todas ustedes quienes están aquí, pero al mismo tiempo para más de 6 mil mujeres, son más de 6 mil 400 mujeres de toda esta región del Estado de México que por primera vez van a recibir el programa del Salario Rosa. Y algo muy importante, que además a partir de ahorita ustedes saben que cuentan con este programa y que van a seguir contando con él de aquí para adelante. No es un programa para una sola vez, este es un apoyo que llega hoy por primera vez y de aquí para adelante, de manera constante, ustedes van a estar recibiendo el programa del Salario Rosa. que lo pueden invertir, además, en lo que ustedes deseen, en lo que ustedes quieran. Lo pueden invertir, ¿sí se oye bien el micrófono? Oigo como que no se oye, ¿sí se oye bien, verdad? Oigo raro el audio, no sé si se oye bien, pero sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, lo pueden invertir en lo que ustedes deseen. Si lo quieren invertir para la educación de sus hijos, que ahorita hablamos un poquito de eso, que es el regreso a clases, para eso es el Salario Rosa, para que lo inviertan en la educación de sus hijos. Si quieren invertirlo en la alimentación del hogar, también, para eso es el Salario Rosa. Si lo quieren invertir en atenderse a algún problema de salud, por ejemplo, para eso es el Salario Rosa. El Salario Rosa es para que lo inviertan en lo que ustedes quieran. Y me da mucho gusto que a partir de hoy ustedes van a contar con este programa para invertirlo en lo que ustedes desean. Me platicaba María hace un momento. María, y ahorita les voy a preguntar también a ustedes algunas, pero María no había recibido ningún apoyo de nada desde hace como 14 años, que no recibía ningún apoyo, ni federal, ni estatal, ni municipal. Y tiene dos hijos con una discapacidad. Y esto requiere una inversión, un gasto adicional para cuidarlos, para ayudarles, para que salgan adelante, para estar con ellos, porque además demanda más tiempo. Y como ama de casa, hace un gran esfuerzo para sacarlos adelante. Hoy cuenta con el programa de Salario Rosa y los va a seguir ayudando. Y además cuenta con la tranquilidad, con la seguridad de que este programa va a seguir apoyándole para adelante y va a poder ayudar a su familia. Y estoy seguro que así, como María, si le pregunto a cada una de ustedes, voy a conocer una historia de cada una de ustedes. Una historia de lucha, de esfuerzo, de mucho sacrificio para sacar adelante a la familia. Y por eso nació este programa de Salario Rosa, para reconocer y apoyar a las amas de casa. Porque sabemos el gran esfuerzo que hacen para sacar a la familia adelante. Porque sabemos además que ustedes, para ustedes lo más importante es apoyar a la familia. Y porque sabemos que el Salario Rosa está en las mejores manos. Porque está en las manos de ustedes, de las mujeres, de las amas de casa. Porque ustedes, cuando les llega algún apoyo, cuando les llega algún ingreso, siempre lo invierten pensando en la familia. Los hombres a veces se lo gastan en otra cosa. Pero las mujeres lo invierten en la familia. Estiran cada peso que llega al hogar para que rinda más. Hacen que le rinda a toda la familia. Y lo invierten de la mejor manera. Por eso, nos da mucho gusto que el Salario Rosa esté en las mejores manos. Porque está en las manos de ustedes, de las mujeres, de las amas de casa. Muchas felicidades. Gracias. Y, bueno, de la mano del Salario Rosa vienen muchas otras cosas más. Ya habló Erick ahí un poquito de esto. Poco a poco, conforme vayamos regresando a las actividades presenciales, vamos a ir retomando estos apoyos que trae el Salario Rosa. Porque se pueden capacitar para algún arte, algún oficio. Porque pueden seguir estudiando. Quien así lo desee, con el Salario Rosa pueden seguir estudiando. Tiene apoyos para la salud. Tiene muchas cosas el Salario Rosa para las mujeres. Y lo vamos a ir retomando poco a poco, conforme podamos regresar a la normalidad. Ahí vamos avanzando. Y ahorita hablo de eso. Déjenme, antes de hablar de las clases, déjenme saludar a muchas amas de casa que nos acompañan hoy en día a través de la tecnología, a través de las pantallas, en escuelas, en sus casas. Y que hoy les estamos llevando el Salario Rosa hasta sus hogares. Voy a saludarlas a todas porque siempre me gusta saludar a quienes están viéndonos, en especial en las escuelas. Porque no puedo mencionar todas las casas, pero sí las escuelas. Que por cierto, Erick, ¿cómo le estamos haciendo ahora con las escuelas? Como ya estamos regresando a clases, ahora los espacios de las escuelas están regresando ya a ocuparse por los alumnos. Y qué bueno, ahorita hablo de eso. Y entonces, estos encuentros los estamos haciendo en salones, en auditorios, en centros comunitarios, en espacios municipales. En fin, estamos aprovechando todos los espacios que podemos para poder entregar este programa. Déjenme saludar a algunas de las amas de casa que nos ven desde, por ejemplo, la unidad deportiva en Apasco. Les mandamos un saludo. Ahí están, mira, aquí nos van saludando. Aquí está la unidad deportiva en Apasco. Aquí en Huehuetoca, el Centro de Artes, José Pablo Moncayo, el CBT número 2, el CBT Efraín Hernández. En Huizquilucan, el edallo de Huizquilucan. Les mandamos un abrazo allá a todas las mujeres de Huizquilucan, a todas las amas de casa. Un abrazo, muchas gracias. Al Auditorio de San Bartolomé, Coatepec, ahí en Huizquilucan también. Colegio de Bachilleres, número 9, el 17. Y el CONALEP, la preparatoria oficial 149. Gracias a todas allá en Huizquilucan. Les mandamos un abrazo con mucho cariño a todas las amas de casa, las mujeres de Huizquilucan. Ahí estamos viéndolas. En Isidro Favela, en la Casa de Cultura, en el Auditorio Municipal de Isidro Favela. En Jilotzingo, la escuela preparatoria número 25. En Naucalpan, el patio central del Instituto de la Juventud. Muy bien, qué bueno. Y en Naucalpan, CEFE. El CEFE de Naucalpan, también muchas gracias. Les mandamos un abrazo allá con mucho cariño. Ah, todavía faltan. Voy por allá avanzando. Felipe Villanueva, en Naucalpan. El Auditorio Municipal Benito Juárez. El Auditorio Isidro Favela. La escuela primaria Andrés Molina. La Escuela Secundaria General Libertadores de América. La primaria Francisco I. Madero. La normal de Naucalpan. Y el Conalep de Naucalpan. Todos estos del municipio de Naucalpan. También les dejamos un abrazo con mucho cariño a las mujeres de Naucalpan, las amas de casa de Naucalpan, que también nos acompañan el día de hoy. En Tequisquiac, el Auditorio Municipal. Xonacatlán, también el Auditorio Municipal. Y en Zumpango, la escuela normal y la escuela primaria Pedro Rodríguez. A todas ellas les mandamos un abrazo con mucho cariño. Un saludo desde aquí para todas. Muchas gracias. Ahorita hablamos con algunas de ellas, porque quiero saludarlas, algunas de las que nos acompañan por acá, a todas las que están en casas, que también vamos a saludar a algunas de las que están en casas. Ahorita hablamos con ellas. Gracias, quiero hablarles del regreso a clases, que ya empezó el día de ayer. Además, y además hay que decirlo también, porque además de todo lo que hacían las amas de casa, durante este año y medio, fueron 18 meses sin tener clases. Dos ciclos escolares que terminaron a distancia con todo lo que significa de dificultad, de reto para los niños, para los alumnos, para convivir, para la estancia, el aprendizaje en las escuelas. El reto para las mamás y los padres de familia también. Pero a ver, ustedes como amas de casa, además de todo lo que hacían, ahora hasta de maestras la tuvieron que hacer para ayudar a sus hijos, a que siguieran estudiando y siguieran aprendiendo. Y también a los maestros que tuvieron doble carga de trabajo, porque no era nada más el horario de clase, sino todo el día estaban pendientes de los alumnos para que no se retrasaran, para que pudieran cumplir con sus materias y seguir estudiando. Y el día de ayer dimos inicio formal al regreso a clases. Este es un regreso que ya necesitábamos tener, era importante que ya regresáramos a clases. Por supuesto que todavía hay riesgo y que todavía tenemos que avanzar en la vacunación, que por cierto ahí vamos, llevamos más de casi 12 millones de vacunas aplicadas. Somos el Estado que más vacunas ha aplicado de todo el país. Ya todos los mayores de 60, de 50, tienen sus dos dosis. 40 y 30, cuando menos una dosis. Y de 18, ahí vamos avanzando, mayores de 18. Ahí vamos poco a poco. Todavía nos falta un poco más. Pero ya es un avance muy importante que nos permite ir retomando las actividades de manera segura. En el regreso a clases, de manera voluntaria. Es voluntario el regreso a clases, como cada quien se vaya sintiendo. Pero la verdad es que es importante para los niños ya regresar a las aulas. ¿Saben que somos solamente de todo el mundo? Hay seis países de todo el mundo que no han regresado a clases. México es uno de ellos. Imagínense, de 196 países, más o menos 198 que se hizo este análisis, solamente seis no han regresado a clases. Ya necesitamos regresar a clases por el bien de nuestros hijos, para que sigan estudiando y sigan aprendiendo. Vamos a hacerlo poco a poco, de manera segura. Como saben, ahorita lo estamos haciendo de manera escalonada, lo estamos haciendo de manera pausada, para que sigamos cuidando las medidas preventivas, con los filtros tanto de salud, los comités, perdón, de sanidad y los comités de protección civil. Y esto nos va a ayudar a prevenir contagios y atender oportunamente cualquier necesidad que haya en las escuelas. El día de ayer abrimos. Y algo que también quiero compartirles. Así como empezamos el regreso a clases, que además va a ser escalonado, es decir, mitad de unos días, mitad de otros días, para que no estén llenos los salones. También sabemos que han sido épocas muy complicadas para las familias, para la economía de las familias. Y por eso, en este regreso a clases, estamos entregando también los paquetes de útiles escolares para todas y todos los alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria, van a tener sus paquetes de útiles escolares para que eso les ayude para regresar a la escuela y también que eso se traduzca en un ahorro para la economía de las familias. Muchas felicidades porque van a recibir estos paquetes, estos apoyos. Son más de tres millones trescientos mil paquetes de útiles escolares que vamos a estar entregando en todo el Estado de México para que eso genere un ahorro, para que no tengan que gastar ustedes en eso y si tienen que, o cuando menos, les ayude en una parte importante en los gastos que necesitan para el regreso a clases. Y eso le apoya a la economía de las familias. Es un programa también, hoy, miren, yo les decía, siempre se agradecen los programas de apoyo, de ayuda, siempre son útiles, siempre sirven mucho, pero en épocas tan complicadas como las que estamos viviendo hoy en día, en épocas como las de la pandemia, todavía más se agradece y se reconoce porque son épocas más difíciles donde se han perdido trabajos, se han cerrado empresas, se han recortado plantillas laborales, se han cerrado comercios y por eso programas como este, como el del Salario Rosa o como el de Útiles Escolares ayudan muchísimo a la economía de las familias. Muchas felicidades porque hoy se convierten ustedes en beneficiarias de este programa. Muchísimas felicidades. Y ahora vamos a saludar a algunas de las amas de casa que nos ven en algunas de las escuelas. A ver, vamos a escoger una escuela. Vi aquí, las veo muy animadas en la escuela normal de Zumpango. A ver, vamos a saludarlas por allá. Ahí están. Muy bien. Me da mucho gusto saludarlas. ¿Cómo están? Ahí se escucha. Creo que sí nos escuchan pero nosotros no las escuchamos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Hace falta ahí el sonido, ¿no? Bueno, nada más háganme así si nos han escuchado. Bueno, pues se pararon. A lo mejor sí. ¿Cómo están? Creo que hay un problema ahí con el audio. Les vamos a... Vamos a intentarlo después. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. Allá es Zumpango porque no escuchamos el audio, pero les mandamos un abrazo. ¿Ustedes sí nos escuchan? ¿Tú crees que sí? A ver, háganme así si me han escuchado. Ah, muy bien. ¿Ya ves? Muy bien. Les mando un abrazo con mucho cariño. Ahorita intentamos ahí mejorar la conexión porque hay una falla ahí con el audio. Un abrazo con mucho cariño. Mira, a ver la pasada que pasaron donde está la anterior. Se parece a Chayo pero es Naucalpan. A ver, no, la pasada, la pasada de Naucalpan. A ver. ¿Ya se perdió? Bueno, vámonos a una escuela en Naucalpan. A ver. Ahí está. Esa es una casa. ¿Qué casa es? Venga, señora. ¿Cómo están? Ah, sí, se oye el audio. Muy bien. ¿Quién es la anfitriona de la casa? Isabel Contreras Díaz. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Qué bueno, Isabel. Oye, tú eres beneficiaria ya del programa o por primera vez? Ya eres beneficiaria. Primera vez beneficiaria. ¿Cuánto tiempo llevas? Apenas la primera vez. Ah, apenas. Pero tú eres la dueña de la casa. No, beneficiaria. Ándale. Oye, ¿y en qué vas a invertir el programa? En la educación de mis hijos. En la educación de tus hijos. ¿Ya ven cómo la gran mayoría? Y si les pregunto de verdad, la gran mayoría siempre me dice que lo va a invertir en la educación de sus hijos. Por eso sabemos que el salario rosa está en muy buenas manos, porque siempre piensan en la familia. Y si no es en la educación, por ejemplo, para algún programa de venta por catálogo, me han dicho mucho, para poner un comercio, un negocio, pero siempre pensando en ayudar a la familia. Por eso nos da mucho gusto que el salario rosa esté en manos de ustedes, de las amas de casa. Muchas felicidades. Gracias. Les mandamos un abrazo allá en Aucalpan. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Marisol, ¿qué otro municipio quieres saludar tú? ¿Zumpango? ¿Dónde está? Zumpango. A ver, en Zumpango vamos. ¿En San Pedro? ¿Ahí? A ver, vamos a Zumpango, San Pedro. Es una casa, creo que es una casa, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos días. ¿Más bien? ¿Ahí nos escuchan? ¿Cómo se llama el barrio San Pedro? Citlaltepec. ¿Cómo están en San Pedro, Citlaltepec? Zumpango. ¿Ahí se escucha? A ver, en Zumpango vamos. ¿En San Pedro? ¿En San Pedro? ¿Ahí? Sí se oyó. ¿Cómo están? ¿Quién es la anfitriona de la casa? Amigo, Zumpango está contigo. Gracias. ¿Quién es la anfitriona de la casa? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es que se oye hablamos y luego se oye desfasado, ¿verdad? ¿Ahí nos escuchan? No, pues ahí me estoy oyendo yo. ¿Cómo se llama el barrio San Pedro? Sí. Citlaltepec. ¿Cómo están en San Pedro? De aquí a que nos contestan mejor vamos a… A ver, nada más les voy a pedir que me hagan así si nos han escuchado todo lo que hemos dicho por acá. San Pedro. San Pedro. ¿Qué? Chido. Chido. ¿Sí? Es que de aquí a que escuchan se va a tardar tantito. No, sí, sí. Bueno, les dejamos un abrazo. Van dos el día de hoy que traen falla de comunicación. Parece que les pasó lo de ayer del regreso a clases. Vamos a saludar a otro lado. Vamos a saludar a otra a otra escuela, a otra casa. Mira, vámonos ahora al municipio de Tequisquiac. Vámonos a Tequisquiac, a ver. Ah, pues ya hablaron, pero ya, pero ya, sí, es que se desfasa la señal. A ver, en Tequisquiac, Colonia Pajaritos. Ahí, cuando menos se pararon luego, luego yo creo que sí se oye. ¿Cómo están? ¿La ves? Ahí está, ahí está, está bien. ¿Quién es la anfitriona de la casa? Mi nombre es Sara Hernández Mesa. Sara, ¿cómo estás, Sara? Oye, Sara, ¿hace cuánto eres beneficiaria tú del programa de Salario Rosa? Tengo un año. Un año. Sí. ¿Y te ha llegado de manera constante, Sara? ¿Te ha recibido el programa? Sí, la verdad, sí. Sí, estoy muy agradecida con usted. ¿Te llega puntualmente? Sí. Qué bueno, Sara. Bueno, a veces, pero sí. Bueno, a veces sí, a veces no. Está bien. Ahí para que lo registes, Erick. Muy bien. Ahorita nos platicas por qué se retrasó. Muy bien. Oye, las que están ahí contigo son vecinas, son compañeras, amigas tuyas que invitaste. Sí, somos en sí todo del pueblo de Tlaxia de Tlapanaloya. Muy bien. Pues ahora sí estamos haciendo para que muchas más beneficiarias lleguen en el Salario Rosa. Seguramente algunas de ustedes las invitaron vecinas, amigas que ya están en el Salario Rosa, porque hoy, así como ustedes, ya estamos llegando a 423 mil mujeres amas de casa de todo el Estado de México, de los 125 municipios que reciben el programa del Salario Rosa y que hoy ustedes se suman a todas estas amas de casa. Muchísimas felicidades. Felicidades. Gracias. Les dejamos un abrazo allá con mucho cariño. Una la bim bomba. Sí, una la bim bomba. A la bim. Gracias a Tequisquiac. Bueno, vamos a hacer uno más, a ver si latinamos a la cuarta de hoy de Erick. Vámonos al Centro de Artes de Huehuetoca. Ahí están. ¿Cómo están? Ahí nos escuchan en Huehuetoca. Es el Centro de Artes de Huehuetoca, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Centro de Artes. ¿Cómo se llama el...? Porque es que no lo veo en la pantalla. Saludos a Huehuetoca, al Centro de Artes. ¿Qué escuela es? ¿Es una escuela o es un auditorio? Buenos días, señor gobernador. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, muy bien, muchas gracias. Espero que usted también se encuentre bien. Mi nombre es Jaqueline López Barreto y de verdad de antemano le agradezco mucho el apoyo. Mi hija y yo se lo agradecemos todas las presentes. Es un apoyo con el que no contábamos, pero al tenerlo, de verdad, tenemos un respaldo para nuestra economía. Muy bien, Jaqueline, me da mucho gusto. Muchas gracias. Salúdame a todas allá en Huehuetoca. Hazte para acá que no te veo en la pantalla. A ver si te puedes asomar tantito, Jaqueline. Ahí está. ¿Cómo estás, Jaqueline? Oye, ¿tú eres beneficiaria por primera vez, Jaqueline? Apenas me acabo de ser beneficiaria. Esta es mi primera vez. Uf, ya se fue la señal. Bueno. Esta fue mi primera vez. Ah, no, esta. Esta fue mi primera vez como beneficiaria. Es que está hablando de otro lado, yo creo. Está la imagen de otro lado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les vamos a dejar saludos a todas desde acá, a todas las que nos ven desde la pantalla. Un abrazo con mucho cariño. Quería preguntarles algo que ya no los pude hacer ahorita con la pantalla, pero los pregunto mejor aquí. Quiero pedirles que me digan quiénes, hace rato le pregunté a María y ella me decía hace 14 años, pero que me digan quiénes de ustedes nunca habían recibido ningún programa, ningún apoyo de ningún tipo. Quienes ya recibieron no importa porque el salario rosa sigue, pero nada más que me digan quiénes nunca habían recibido nada, ningún apoyo, ningún programa, ni estatal, ni federal, ni municipal. Pues mire cuántas son, muchas, hay muchas y si ya recibieron no importa, no pasa nada porque el programa sigue, pero me da mucho gusto ver que hay muchas mujeres que por primera vez están recibiendo el programa de salario rosa o algún apoyo, porque eso quiere decir que el programa le está llegando a la gente que realmente lo necesita y que no se quede en el camino de los mismos de siempre, sino que le está llegando a gente nueva o a gente que realmente lo necesita y esto es parte de lo más importante que tiene el programa del salario rosa, por eso muchísimas felicidades, me da mucho gusto, felicidades, felicidades a todas, les dejamos un abrazo con mucho cariño, gracias y por último para terminar porque hoy le falló a Eric mucho la conectividad, entonces vamos a nada más pedirles un solo favor a todas que al rato cuando lleguen a sus casas cuando lleguen saquen la tarjeta del salario rosa y se le enseñen a sus vecinas y a sus amigas y a sus comadres y que les digan aquí está la tarjeta del salario rosa, es una realidad, ahí vamos avanzando poco a poco, todavía nos falta seguramente mucho más pero vamos avanzando y primero queremos que le vaya llegando a las mujeres, a las amas de casa que más lo necesiten, por eso nos da mucho gusto que hoy ustedes se conviertan en beneficiarias del salario rosa, muchas felicidades, muchas gracias a todas, les dejamos un abrazo con mucho cariño, muchas gracias, felicidades. gracias. 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 Gracias.